La Unión Europea se encuentra en una encrucijada. La crisis del coronavirus puede reforzar su papel, pero también puede exacerbar las tensiones entre los Estados miembros. Ya se han adoptado medidas. El Banco Central Europeo ha bombeado dinero y la Comisión ha suspendido el Pacto de Estabilidad, pero hace falta más. Para ser sincero, lo que estamos viendo son los límites del método intergubernamental para tomar decisiones. Hay una institución que es verdaderamente europea. El Banco Central Europeo, que en esta crisis ha actuado de manera rápida y convincente, con 750.000 millones. Pero para liderar los cambios se necesita pasar de una Europa intergubernamental a una Europa realmente unida. La pregunta es quién podrá hacer estos cambios. Incluso antes de la pandemia, la Unión Europea parecía atrapada entre el descontento social y la necesidad de encontrar una respuesta política y económica. Estamos viendo un retorno de, digamos, los poderes públicos a la gestión de la interdependencia, del estado del bienestar, en el apoyo a una economía que se estaba estancando. Y en este sentido, creo que esta crisis es una oportunidad para analizar cómo se puede innovar en términos de gobernanza y de cooperación entre los Estados miembros y de las instituciones de la Unión Europea. Bruselas parece abocada a asumir su autorreforma, porque incluso antes del COVID-19, el bloque estaba amenazado por el populismo y el nacionalismo.